Debo tener un sistema en que no haya hambriento. Debo tener un sistema en que la gente tenga un vestido. Debo tener un sistema en que la gente tenga casa. Pero cuidado, debo tener un sistema que haya educación, que haya dignidad, que haya recuerdo de la historia. Y todos esos bienes espirituales son necesidades también humanas. Y Marx lo tenía muy claro. Pero Marx habla del ser espiritual. No cree que todo es un gran cajote de materia. Para eso soy no materialista. El materialismo de Marx es que el sujeto de trabajo constituye la naturaleza como materia de trabajo. Y dice, yo no hablo de la física ni de la realidad natural. Porque la realidad natural no trabajada por el ser humano debe ser alguna isla coralífera de reciente formación en Australia. Porque todo lo demás es cultura. Porque el ser humano trabaja toda la tierra. Entonces, además no le interesa la materia física, sino la materia de trabajo. Es un cartón de trabajo físico. ¡Gracias! Gracias.